1, 2, 3 Por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas Aquí es un Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y hace el centro, pues es que trabajamos con las mujeres de las comunidades y también trabajamos también que igualdad de género, clase y etnia con mujeres y también el centro, también trabajamos con tres positivos ya sea lo tradicional, indígena o autónomo El centro tiene un objetivo general de todo, de trabajo en las comunidades Trabajamos como cinco estrategias organización, defensa, sensibilización, cultivo y la formación de las comunidades Como Centro de Derechos de las Mujeres, trabajamos en tres regiones la región norte, altos y fronteriza del Estado y nuestro tema central de trabajo es la defensa de la tierra, el territorio la lucha por el derecho de las mujeres a la tierra y la participación en las decisiones, en la vida comunitaria En este sentido, el tema está enfocado principalmente debido al contexto que vivimos a nivel nacional y a nivel Estado, pues a través de todas las formas de despojo que están viviendo los pueblos indígenas Todo esto hemos ido como analizando las afectaciones en la vida comunitaria y en la vida de las mujeres Y ante esto, pues nuestro planteamiento es ir impulsando la construcción de un movimiento amplio en defensa de la tierra y el territorio y nuestro trabajo se basa prácticamente en que las mujeres somos como las mujeres de los colectivos con las que trabajamos en estas tres regiones es impulsar acciones amplias en la lucha por la defensa de nuestros derechos que tenemos y hemos identificado varias formas de despojo que van desde el despojo por la construcción de la supercarretera San Cristóbal Palenque ahora el proyecto de construcción del centro turístico de Agua Azul que son más de 2.500 hectáreas que están en conflicto toda la cuestión de la minería, de la extracción del petróleo lo de los monocultivos y entre otras problemáticas que están afectando la vida comunitaria y en las mujeres y todo esto enfocado en las comunidades se ha visto como una consecuencia muy fuerte en relación a un rompimiento del tejido social enfocado también a toda la cuestión de la alimentación sabemos que como pueblos indígenas la cuestión de la alimentación basado en el cultivo del maíz, del frijol entre otros cultivos es el sustento cotidiano de la vida familiar y esto ahora está en juego entonces como centro por eso nuestro eje de trabajo se basa en la defensa de la tierra y del territorio y los derechos de las mujeres que sabemos que en la vida indígena las mujeres no están reconocidas las mujeres no tienen una participación en la decisión ante estos despojos y por eso nuestro trabajo va enfocado a impulsar la participación en estos espacios de decisión en que las mujeres también somos parte de vivir estas consecuencias y ante eso afrontarlas desde un proceso organizativo conjunto entre hombres y mujeres que juntos construyamos un movimiento amplio y hacer un frente al sistema capitalista neoliberal patriarcal ¡No más violencia contra las mujeres! Ser parte de la red creo que es algo muy importante porque uno es compartir como experiencias que se trabaja como organizaciones por ejemplo el centro también tiene un objetivo grande y sus ejes de trabajo y otras organizaciones pues hay cosas que también nos coinciden que eso nos puede servir también complementar nuestro trabajo y también pues de que es una manera que podemos intercambiar las experiencias ¿Qué está pasando en otro país? ¿Qué está pasando con otras mujeres? Es una manera de unir fuerza un poco para seguir luchando con este gran problema que tenemos en nuestro país y sobre la exposición de la fotografía es algo importante porque es una manera que vemos que está pasando en otros países que violencia, que contexto hay también con la vida de los pueblos, vida de las mujeres y ya ves que en las noticias, en los periódicos pues son otras informaciones que llegan pero ver la realidad con la fotografía creo que es algo que te conmueve también y que eso es una manera que nos podemos como expresar o sensibilizarnos con los problemas o con la situación que está pasando El Centro de Derecho de la Mujer de Chiapas te invita a la muestra de fotografía GOR Press Photo 2014 Expresarte libremente es construir otros mundos El Centro de Derecho de la Mujer 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 El Centro de Derecho de la Mujer 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 de la Mujer